Muy buenos días, ahora sí que sí, ya está aquí la Navidad. De mil quinientos ochenta y cinco mil... De mil quinientos ochenta y cinco mil... ¡Mira que las tengo de oferta! ¡Se lleva dos! ¡Turrones! ¡Turrón duro! ¡Turrón blando! ¡Mazapán es muy bueno! ¡Migurita del Belén! ¡Tenemos a San José! ¡Tenemos a la Vige! ¡Tenemos la Mula! ¡Tenemos el juez! ¡Los tres reyes magos, hija! ¡Tenemos la Mulella! ¡Tenemos la Mula! ¡Tenemos la song! ¡Mé partout! ¡Tenemos la Mula! ¡Maden! ¡Tenemos la Mula! ¡Tenemos el juez! ¡Tenemos la Multura! ¡Ja por eso! ¡Ros renewable! ¡Y la M finde! ¡Que tenga luz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! Toca algo de Antonio Machín. Reproduciendo Raids Against the Machine. Toma el po... Quizás se conciervo, sigamos, que en ocasiones... Y su disparo topa contra el palo. Gracias, Carlos, sobre todo por esa punta espina. Tanta Navidad. Y vosotros, todo como siempre, con un reloj, mañana miércoles aquí, con 51.200 euros de bote. ¡Adiós, es bueno! ¡Adiós! 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 ¡Nuestra Navidad! ¡Adiós! 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 Para mi galán, gracias por toda una vida Disfruta todo lo que venga por los dos Me lo prometiste Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Y hoy tenemos a Antonio Que viene con la ilusión de un chaval de 20 años Y aunque no lo tenía claro Ahora está dispuesto a disfrutar de la vida cada segundo Y ahora está dispuesto a disfrutar de la vida cada segundo Y ahora está dispuesto a disfrutar de la vida cada segundo